Comerciantes pasaron en oscuridad total las últimas horas de la festividad a la Virgen de Guadalupe, luego de que personal de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, sin ninguna explicación interrumpió el suministro de energía eléctrica en los alrededores del Santuario de Guadalupe. La medida fue implementada justo cuando oscurecía e iniciaba la mayor afluencia de fiales, poniendo en riesgo a los visitantes, además de las ventas y los productos de los comerciantes establecidos se vieron afectadas y así surgieron las mutuas acusaciones entre comerciantes de ocasión y establecidos, en tanto inspectores de fiscalización de este municipio se hicieron de ojo de hormiga. El corte de suministro afectó por igual a los más de 250 comerciantes de ocasión, como establecimientos de la calle Hidalgo entre Albino García y Zaragoza, ya que se realizó justo cuando comenzaba a oscurezar y siendo el momento que más fieles a la Virgen de Guadalupe recibía el recinto religioso. Trascendió como una posible causa del corte de energía el sobrecalentamiento del transformador, así como el robo de energía con la colocación indebida de diablitos por algunos comerciantes. ¿Cómo es el proceso para ustedes? ¿Cómo contratan? Pues es que se supone que los líderes y los de fiscalización tuvieron que ir a hacer un concorso. ¿Los de fiscalización? Pues dicen que no. ¿Ellos tienen que pagarlo y todo eso? ¿Ya hacen el contrato y todo eso? Sí. ¿Y ahora no saben por qué vino? ¿A qué horas fue esto? Tiene como una hora. ¿Y anteriormente nunca se había pasado? No, ¿qué cree que no? Bueno, en todas las fiestas que hemos trabajado. Nunca se había. ¿Y esto de qué manera les afecta a ustedes como comerciantes? A ver, perdemos. ¿Justo en el momento cuando hay más gente? Los más perjudicados se consideraron comerciantes establecidos, quienes además de molestos, se dijeron preocupados por el riesgo de perder sus productos perecederos, si la energía no se restablecía en esa misma noche. ¿Es porque ellos no tienen su contrato? ¿No contratan? Pues no, ya no me explicaron a mí más la verdad. No me dijeron que no. Entonces yo les dije, pues bueno, si fue por eso, pues yo qué culpa tengo. ¿Y ustedes son en este caso locatarios que los están afectando? Somos afectados porque toda la calle no tiene ningún. ¿A todos los dejaron? Incluso al señor de los tacos también. También tiene su contrato. ¿Y a ustedes también les pasaron afectar? Pues prácticamente a mí, que es paletería. Ajá, que les salgo. Que me embaratan todos mis productos. Para seguir vendiendo en la hora de mayor demanda, vendedores de ocasión recurrieron a todo para iluminarse, utilizando entre sus celulares, plantas de luz y hasta improvisados diablitos que peligrosamente trataban de conectar en plena festividad guadalupana. Con información e imágenes de Josefina Montesillos de El Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.